Hoy que el destino A ver si llega mi canto a la montaña Y este en el faro se escuche mi canción ¡Ay qué bonito el paseo del centenario! ¡Ay qué bonita también suje tendral! Aquí hasta un pobre se siente millonario Aquí la vida se pasa sin llorar Yo soy foreño nacido aquí muy lejos Y sin embargo les digo en mi cantar Que tienen todos ustedes un orgullo El gran orgullo de ser de más hablar Esas mujeres que tienen por mujeres Ante las rosas las pueden comparar Porque la mamá que tienen los claveles Lo tienen ellas si tienen algo más Y de sus hombres pues que podría decirles Que son amigos y nobles en verdad Y se que olviden sus típicas arañas Que lindo es todo lo que hay en Mazatlán ¡Ay qué bonito el paseo del centenario! ¡Ay qué bonita también su catedral! Aquí hasta un pobre se siente millonario Aquí la vida se pasa sin llorar Yo soy foreño nacido aquí muy lejos Y sin embargo les digo en mi cantar Que tienen todos ustedes un orgullo El gran orgullo de ser de Mazatlán ¡Ay qué bonita también su catedral! Gracias.